tenemos que diferenciar dos escenarios uno en cuanto a las cripto monedas lo que es la su valoración y la fluctuación tan fuerte que está viviendo en cuanto a los inversores y otra en cuanto sería la extensión del uso de las cripto monedas pues a diversos sectores que están que están en auge esta situación de cripto invierno como se le está llamando en muchas ocasiones pues es una consecuencia natural de la inversión loca podemos decir y desmedida por el gran público en este tipo de activos que se ha hecho un poco con total desconocimiento de lo que son las cripto monedas en sí y del valor intrínseco que realmente tienen se ha invertido un poco por impulso y guiado mucho por publicidad masiva que citaba esta inversión pero por otro lado en cuanto a la extensión del uso de las cripto monedas así que vemos que tiene un importante auge y se va a extender muchísimo sobre todo con la aparición y el despliegue del metaverso que va a ser la nueva evolución de lo que en su día fue internet y que sin duda va a promover que el uso de estas cripto monedas tenga un carácter muy expansivo el uso de las cripto monedas es seguro siempre y cuando se lleven a cabo una serie de pautas o de prevenciones que tienes que conocer antes de iniciarte en este mundo es muy importante conocer cuáles son los riesgos que existen que hay muchos y cuáles son los pasos básicos que hay que dar para evitar fraudes y además de esto pues es importante que cuando uno trabaja con un exchange como puede ser binance coinbase que ahora están muy de moda pues sepa e investigue un poco pues quiénes son dónde están cuál es la jurisdicción aplicable como hemos visto ahora en las últimas semanas son empresas cuya jurisdicción es extranjera a veces en eeuu a veces en terceros países que incluso son todavía más opacos por lo tanto antes de operar con ellas insisto es muy importante la formación en este tipo de materias yo creo que el futuro es el dinero digital llamémosle cripto monedas llamémosle euro dólar digital digital como queramos el uso extensivo de las monedas digitales tiene que ser necesariamente una moneda de curso legal que las cripto monedas ahora mismo nuestro país no tiene esa consideración y para eso requiere dos requisitos uno que esté regulado y dos que esté respaldado por un banco central porque eso es lo que va a dar seguridad a los usuarios para poder utilizarlas con tranquilidad a nivel masivo